Somos pasajeros de una inspiración, nada nos detiene por azar. Somos pasajeros de una sensación, más allá del tiempo y del lugar. Vos y yo, en el mundo, intentamos hacer algo mejor. Somos como dueños de los propios sueños, sueños que son dueños de los dos. Todo va creciendo a través del tiempo, encontramos el mejor lugar. Vos y yo, en el mundo, intentamos hacer algo mejor. Somos como dueños de los propios sueños, sueños que son dueños de los dos. Vos y yo, en el mundo, intentamos hacer algo mejor. Vos y yo, en el mundo, intentamos hacer algo mejor. Gracias por ver el video.